Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la parte de ácidos nucleicos, sin embargo, quisiera referirme a algunas cosas previamente, ¿no? Lo primero es respecto a las preguntas que, bueno, lastimosamente, en el primer tema hubo un acúmulo de 21 preguntas que fueron absueltas en un video particular y de ahí sí han estado llegando, pero ya no, digamos, como en ese momento, ¿no? Muchas preguntas juntas, sino están siendo muy esporádicas. Obviamente voy a, he decidido juntar unas 15, 20 preguntas y hacer un video de respuesta. No se preocupen si tienen alguna pregunta todavía del primer tema, etc. No les voy a decir, vamos a hablar de lo que sea, del programa, no importa si está más adelante, porque eso nos va a desordenar un poco, ¿no? Entonces, eso sí lo hago en, digamos, en las clases presenciales y a veces surge algo del momento, ¿no? Y que vale la pena debatirlo, aunque no estemos avanzando ese tema en concreto. Pero ahora, como estamos en un sistema virtual un poco más encasillado que las clases presenciales, pues permítanme, y les ofrezco disculpas, de repente no poder tocar temas de más adelante, ¿no? Lo segundo, que es respecto a la evaluación. Hasta ahora se está discutiendo si la evaluación también de estas clases virtuales va a ser inmediata, o cuál va a ser el sistema, etc. Entonces, yo creo particularmente, en mi opinión, que en realidad la evaluación no es lo prioritario, ¿no? De repente, si surge la posibilidad de hacerlo virtualmente, pues lo haremos, ¿no? Y si no, pues tampoco nos preocupe, es decir, cuando regresemos, ¿sí? Y ya presencialmente al aula, ahí nos pondremos de acuerdo en la evaluación. Seguramente las autoridades nos harán llegar una cronología de las evaluaciones y trataremos de aplicarlas de la mejor forma posible. Lo importante es que ustedes asuman que esto es realmente avance de asignatura, es decir, estamos viendo los contenidos, se les ha recomendado, incluso antes de empezar las clases virtuales, que vayan leyendo los capítulos correspondientes, ¿no? Yo dejé el programa al inicio de clases, primer día de clases, les dije, les voy a dejar el programa del texto oficial de la carrera en la fotocopiadora. Ya he recogido el texto, un poco antes de que surja esta cuarentena, y tengo entendido que no muchas personas se habían hecho fotocopiar el programa, ¿no? Bueno, eso ya es responsabilidad vuestra, más no puedo hacer, ¿sí? Entonces reitero, o sea, pónganle empeño, ¿no? En ir avanzando paulatinamente con el texto y además con los videos, ¿no? Bueno, recuerden, yo les dije en clases que en realidad las clases presenciales mismas, las que llamamos clases magistrales, ¿sí? Son para discutir, comentar, argumentar, reforzar, ampliar algo que de repente no está en el texto y además irles indicando como profesional bioquímico, ustedes también están estudiando bioquímica, que es lo importante que ustedes vayan realmente fijando como conocimiento, ¿no? Porque después le van a ir encontrando la aplicación más adelante, ¿no? Tal vez muchas cosas de las que hablo no son inmediatas, pero sí las van a tocar, las van a revisar, las van a aplicar más adelante, ¿ya? Entonces ese es en realidad el concepto que yo tengo de poder continuar con estas clases, entre comillas, virtuales, ¿sí? Bueno, vamos a continuar un poco con el tema de ácidos nucleicos, ¿sí? En el anterior video habíamos visto cómo había sido el descubrimiento de la estructura del DNA, ¿no? Dos acontecimientos importantes habíamos dicho. Uno, el haber establecido que los ácidos nucleicos, adenina, timina o adenina, citosina, no se hallan siempre en un 25, 25, 25, ¿no? Es decir, a partes iguales, sino se descubrió que podían variar entre un 15 y un 35%, ¿sí? Y además, algo muy importante, que después obviamente se refleja claramente en la estructura, es que la proporción de adenina es siempre igual a la de timina, ¿no? Que la de guanina es siempre igual a la de citosina, ¿sí? Y la otra parte, que también decíamos que hasta de repente había sido medio injusto, que la persona que hizo los experimentos de difracción de rayos X o cristalografía de rayos X, la señora, imagino, doctora física, no sé, Franklin, quien hizo las imágenes, ¿no? Y se las prestó a Watson y Cleary, no haya sido incluida en el premio Nobel, ¿no? Sin embargo, bueno, más aquella de esa injusticia, esas imágenes de la cristalografía son las que permitieron a Watson y Cleary finalmente plantear la estructura que, ya les he dicho, figura en todos los libros, unas tapas de libros, los paneles, afiches, etc., que tengan que ver con biología, con genética, con biología molecular, ¿no? Entonces decíamos, es una doble hélice, ¿no es cierto?, antiparalela, ¿sí? Es decir, una baja, la otra sube, ¿sí? Con giro a la derecha, ¿no? Con un diámetro muy uniforme, ¿ya? 20 Armstrongs, con 10 pares de bases por cada vuelta, cada vuelta mide 34 Armstrongs, por lo tanto, la separación entre cada escalón de pares de bases vendría a ser de 3.4 Armstrongs, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver también la estructura, pero ya desde un punto de vista no tan, digamos, de toda la hélice, sino ya individualizando lo que significan las bases nitrogenadas, el azúcar, en este caso la desoxicibosa, y el grupo fosfato, ¿no? También para poder ver luego la unión de los nucleótidos entre sí y también la formación de los puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces seguimos viendo ácidos nucleótidos. Un nucleótido, o también llamados nucleótidos, ¿no? Como unidad, ¿no? Esta es la unidad de los ácidos nucleicos. Así como los aminoácidos son la unión, o perdón, las proteínas son la unión de los aminoácidos, ¿sí? Los ácidos nucleicos, ya sea DNA o RNA, ¿sí? Son el producto de la unión de los nucleótidos. Aquí no vamos a hablar de longitudes, etcétera, las vamos a ir mencionando en forma paulatina, no vamos a entrar en una definición de, como en las proteínas, ¿no? De 100 o más proteínas, 100 o menos, o perdón, en menos de 100, en péptidos, ¿ya? Eso lo vamos a dejar más. La unidad de los ácidos nucleicos, entonces, son los nucleótidos. Y cada nucleótido está conformado por tres moléculas, ¿sí? Un fosfato, ¿sí? Que está directamente unido, en este caso, del DNA a la ribosa, ¿ya? Y esta está unida, se lo vamos a pintar así, ¿no? A una base nitrógena, ¿ya? Esos son los tres elementos que conforman a los nucleótidos. ¿Estamos? Por si acaso, en bioquímica van a ver un término que se llama nucleosido. En vez de esta T, una S, nucleosido. No es que alguien se equivocó, sino que nucleócido es lo mismo menos el grupo fosfato. ¿Ya? Bueno, no nos vamos a entrar en este tema porque es parte del metabolismo, ¿ya? Y eso lo van a ver en bioquímica, sobre todo en la segunda parte, que es la parte bioquímica metabólica. ¿Estamos? Bueno, volveremos con un poquito de detalle cómo es esto, ¿no? El fosfato en realidad es un trifosfato, ¿sí? Es decir, vamos a encontrar tres fósforos, ¿sí? ¿Ya? Su estructura, el grupo fosfato. Ahí, ese es el grupo fosfato. La desoxirribosa. La desoxirribosa es esta. Tenemos... Ahí está. La desoxirribosa. Y la base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser adenina, timina, guanina, citosina. ¿Ya? No voy a pintar ahora las estructuras, ¿no? Sin embargo, vamos a pintarlas con más detalle cuando veamos la formación de puentes de hidrógeno. ¿Ya? Como la adenina hace dos puentes de hidrógeno con la timina y la guanina con la citosina. ¿Sí? Sin embargo, adelantarles, ¿no? Que hay dos tipos de bases nitrogenadas. Las púricas, que son dos anillos. ¿Sí? Ahí, ¿no? Que pueden ser la adenina o la guanina. ¿Sí? Púricas. Vases púricas. Y las pirimídicas, que son un solo anillo. ¿Ya? Un solo anillo. Aquí están la timina, la citosina y se corresponde para la RNA el uracil. ¿Estamos? Bueno, aquí obviamente estas bases tienen nitrógenos, por eso se llaman bases nitrogenadas, ¿no? ¿Ya? 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 Entonces, estos son los tres actores de las bases nitrogenadas. ¿Ya aclaro? Bueno, ¿cómo se unen? Aquí sí vamos a ver una estructura en conjunto. ¿Ya? Ya tengo el fosfato. ¿Ya? Bueno, esta parte es tediosa en el sentido de pintarla, ¿no? Pero, el negro me va a dar problemas para borrar. Acá, fíjense. ¿Sí? Acá tenemos un grupo oxílido y un grupo oxílido al otro lado. ¿Sí? Un oxílido, ¿sí? Se une a un protón. ¿Ya? Es decir, se pierde un protón y se forma agua. ¿Ya? Y se forma un enlace, ¿no? De este tipo. ¿Ya? Y acá lo propio. ¿No? Acá hay un oxílido en este nitrógeno y en este nitrógeno vamos a ver que hay hidrógeno. Por lo tanto, también va a haber la pérdida de un hidrógeno, de un hidrogenión, perdón, que con el oxílido van a formar agua, ¿no? Y se va a formar un enlace. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener la base nitrogenada. ¿Sí? Bueno. Entonces, este es un nucleótido. ¿Ya? Las tres moléculas unidas. El grupo fosfato. No le hemos puesto nombre, ¿no? Fosfato. La desoxirribosa. ¿Sí? Perdón. Esta es la ribosa. Esta es la desoxirribosa. La desoxirribosa, ¿ya? Y la base nitrogenada. Y la base nitrogenada. ¿Viste? Y de esta forma ya nos tenemos unidos. Ahora, vamos a numerar para que se acuerde. Este es el fosfato 1, este es el fosfato 1, este es el fosfato 2, este es el fosfato 3. ¿Ya? Este es el carbono 1, 1'', 2', 3', 4', 5'. Para diferenciarlos de los carbonos de los carbonos de las bases nitrogenadas. ¿Sí? Este va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Ya? Este va a ser el 1, la posición 1, ¿no? La posición 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos numerado. ¿Por qué he insistido en la numeración? Porque cuando hablemos de enlaces, vamos a hablar, por ejemplo, del enlace 3' oxidrilo, ¿sí? Este, ¿no? Con el 5-trifosfato, ¿sí? Bueno, pero con la posición 5' trifosfato, ¿sí? 5' ¿no es? Este es el carbono 5', ¿ya? ¿Sí? Aquí, perdón, me he olvidado pintar el OH. Esta es la posición 3'. ¿Ya? 5' 3'. ¿Estamos? Bueno. Ya un poco esto de repente les va dando noción de lo que habíamos pintado en el anterior video, ¿no? La doble hélice, un extremo 5' y su punta 3'. Y el otro 5' y su extremo 3'. ¿Ya? A eso se refiere, ¿no? Qué extremo está libre, ¿ya? En cada una de las cadenas. Y recuerden, no están los dos 5' arriba y van bajando hacia 3', ¿no? No, uno es 5' va hacia 3', otro empieza 5' y sube 3'. ¿Ya? El crecimiento de las cadenas, esto también es algo que tienen que fijárselo, recordar, siempre es en el sentido 5'-3', tanto para el DNA como para el RNA. Bueno, permítanme recordar un poquito lo que, repasar lo que habíamos visto en la anterior clase respecto a lo que habíamos llamado lado a lado, ¿no? Y lo que habíamos llamado frente a frente, ¿ya? Recuerden, este fosfato está unido al azúcar y está a la base, ¿no? Base nitrogenada. Aquí al frente hay otra base nitrogenada, otro azúcar y este unido al fosfato. ¿Sí? Y lo propio acá, ¿ya? Entonces, eh, aquí, ¿no? Azúcar, base nitrogenada, base nitrogenada, azúcar, ¿sí? Y aquí hay la relación entre las bases nitrogenadas, ¿sí? El puente de hidrógeno. Este no es un enlace verdadero, ¿ya? Es simplemente una atracción entre nitrógeno-hidrógeno u oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Aquí sí hay un enlace verdadero, ¿ya? Entre los fosfatos de, lo que habíamos llamado, de la agarradera, ¿no? ¿Sí? El pasamanos de la escalera, ¿ya? Este es el enlace verdadero, ¿sí? Entre los fosfatos. Ese enlace se llama enlace fosfodiéster, ¿ya? Enlace fosfodiéster, ya lo habíamos pintado en el anterior vídeo, ¿sí? Entonces, recuerden, lado a lado, es decir, qué base, qué secuencia de bases nitrogenadas tenemos, porque el azúcar es el mismo, el fosfato es el mismo. Lo que va variando es la presencia de estas bases, ¿ya? Eso es lo que llamamos normalmente secuencia del DNA, ¿sí? En qué orden están las bases. En realidad, ¿qué es lo que hace la diferencia entre mi DNA y el de alguno de ustedes? O mi DNA y el de mi perrito, ¿no? O el DNA y el DNA del pasto de la calle, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La secuencia. No la estructura general, esa hélices, lo habíamos dicho. Es totalmente igual en todos los seres vivos. ¿Sí? Bueno, entonces, hablaremos del enlace fosfodiéster, ¿ya? Ya no vamos a pintar porque si es llenar la pizarra con simplemente la unión de los nucleótidos. Pero vamos a verlo en un sistema un poquito resumido, que los autores de libros principalmente no se han imaginado, figurado, para poder representar más fácil este tipo de reacción entre los nucleótidos, ¿ya? Entonces, recordemos. Un nucleótido, lo voy a pintar solamente así, un tanto resumido, ¿no? Es un trifosfato unido a este esqueleto, ¿ya? Esa barrita vamos a figurar que es la ribosa o la desoxirribosa, ¿no? Sería la desoxirribosa. ¿Ya? Y aquí tiene, en la posición 3' un oxidrilo, ¿no? Entonces, recordad, esta es la posición, o el carbono 5', al que está unido el trifosfato. Y esta es la posición 3' al que está unido el oxidrilo. ¿Ya? Aquí vamos a... Vamos a pintar su enlace. Y ahora sí voy a pintar con un poco más de detalle, que es el otro fosfato. ¿Sí? Ya, déjame verlo. Y esto... Está unido al otro nucleótido, ¿no? ¿No es cierto? Y este es, recuerden, la desoxirribosa. Ah, pero, mejor, aquí dejaremos esto, ¿sí? No se olviden, aquí está la base nitrogenada, ¿no es? La base, cualquiera que sea, ¿ya? La base. Aquí le voy a poner, el esqueleto este representa la desoxirribosa. Esto es lo interesante, fíjense. Esta reacción se da por la unión de este grupo oxidrilo trifosfato con el primer fosfato del trifosfato. ¿Ya? Recuerden, este es el uno, este es el dos y este es el tres. ¿Sí? Con el primero, no con el segundo ni con el tercero. Y hay un requisito importante. Ustedes dirán, entonces, si hay, si... Ataca al primer fósforo, ¿no? ¿Por qué, entonces, el nucleótido es un trifosfato? ¿Sí? Si solo necesita un fosfato, ¿no? Podría tener un solo fosfato, pero no, ¿sí? Bueno, en la evolución de las moléculas, de las reacciones químicas, pues, por alguna razón, ¿no? Solo es posible la reacción si este es trifosfato, o difosfato por lo menos. ¿Ya? Si es monofosfato no funciona. ¿Estamos? Recuerden, las enzimas se han especializado ya en hacer esas reacciones. ¿No es? En realidad, no mucho del por qué se dan estas reacciones, es gracias a la presencia de las enzimas. ¿Ya? Entonces, tiene que ser difosfato o trifosfato. Y en la vida, o sea, en la vida, en los seres vivos, se da con los trifosfatos. ¿Por qué? Porque cuando se da la reacción, se darán cuenta ustedes que si ataca esto, esto se pierde. ¿No? Entonces, si es trifosfato, se pierde un difosfato. Si fuese un difosfato, se perdería un monofosfato. ¿Ya? Y lo interesante es que en las células no hay forma de eliminar el monofosfato. ¿Sí? El difosfato sí puede ir saliendo de la reacción. Entonces, eso favorece a la reacción. Ya hemos dicho desde las primeras clases que las leyes del equilibrio químico son las que en realidad rigen si una reacción es posible o no. Entonces, en este caso, se ven favorecidas las reacciones cuando el nucleótido es un trifosfato. ¿Sí? Menos favorecida cuando es un difosfato porque no se elimina y no se da absolutamente si es solo monofosfato. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿sí? El resultado de esto, ¿no? Es en este caso ya un dinucleótido, ¿no? Tenemos el fósforo, ¿sí? Fósforo, ¿ya? El oxígeno, el fósforo, el otro oxígeno y el OH. ¿Sí? Aquí está la base, no se olviden. Aquí está la base. ¿Sí? Este es el famoso enlace fósforo-diéster. ¿Ya? El enlace. El fósforo-diéster. Este, ¿no? El pasamanos del escalero. ¿Ya? Un enlace verdadero. O vale. ¿Sí? Bueno. Ahora hablaremos frente a frente. ¿Sí? ¿Cómo es esta relación de adenina-timina-guanina-sitosina? Sí, aquí vamos a... Vamos a tener un poco de paciencia, por favor. ¿Ya? 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 Ahí está ese hidrógeno, por el cual, decía, se une a la ribosa. ¿No ven? La unión con la ribosa es justamente en este nitrógeno. ¿Ya? En la posición nueve, ¿no? ¿Ya? Esta es la adenina. ¿Sí? La adenina. Aquí le vamos a poner un negrito fuerte. No te. No te salta, ¿no? Esta es la adenina. ¿Sí? La timina. Hace par de base con la timina. La adenina es esta. ¿Ya? Ahí también tiene un hidrógeno, ¿no? En la posición uno, dos, tres. ¿Ya? En la posición tres. ¿Sí? Hay un hidrógeno en la posición tres, que es la que se enlaza también con la desoxicibosa. ¿No? Este. Aquí. En este punto. ¿Sí? Bueno, aquí están los puentes de hidrógeno, ¿no? Este hidrógeno con este oxígeno forma un puente de hidrógeno y este nitrógeno, pero lo pintaba muy chiquitito. Voy a mejorar. Este nitrógeno, ¿sí? Hace puentes de hidrógeno con este hidrógeno. Ahí. ¿Estamos? Bueno. Voy a pintar aquí abajo para que podamos comparar fácilmente, ¿ya? La estructura de la guanina. ¿Sí? ¿Qué tiene? Esta es la guanina Perdón, esta es la timina Esta es la guanina ¿Qué hace? Puentes de hidrógeno con la citosina La citosina es de la familia de la timina Esto también tiene acá un hidrógeno ¿Sí? Donde no hay ni nitrógeno Ni etcétera O es que hay un carbón Recuerden, ¿no? Este vértice, este vértice Este vértice, este vértice Tienen carbón Aquí también, aquí también, aquí también Ahora cuando pinten las estructuras Ya les dije el otro día Para ver si le pongo un hidrógeno o no al nitrógeno Tengo que acordarme que el nitrógeno Solo puede tomar tres enlaces Entonces, si repasamos Todos están con tres Vamos a repasar por ejemplo este 1, 2, 3 1, 2, 3 El carbono hace cuatro enlaces Aquí por ejemplo hay un carbono 1, 2, 3, 4 Entonces uno tiene siempre en mente aquello Es muy dificultoso De pintar estas estructuras Yo siempre digo No debería haber algún bioquímico Que no sepa Pintar las cuatro estructuras De los ácidos nucleicos No solo por Digamos Porque es bioquímico Sino porque después le ayuda mucho A entender Sobre todo Cuando hay Digamos Apareamientos incorrectos Que la adenina De repente ya deja de hacer par de base Con la timina Y de pronto hace con la citosina ¿No? Y eso hay que entenderlo ¿Por qué? Y para entenderlo ¿Por qué? Hay que conocer las estructuras ¿Ya? Ahora Muy bien Este Hace tres puentes de hidrógeno ¿No? Me quedo un poco lejos Pero ni más Uno ¿Sí? Dos Y tres ¿Ya? Son los tres puentes de hidrógeno Entre la guanina Y la citosina Ahora fíjense Ustedes dirán ¿Y por qué la adenina No puede ir con la citosina? Porque fíjense Miren ¿No? Puente de hidrógeno Entre oxígeno e hidrógeno O entre nitrógeno e hidrógeno ¿Ya? Entonces un hidrógeno acá ¿No? En esta posición ¿Con quién tendría que hacer puente? Con otro hidrógeno No es posible ¿Sí? Acá igual ¿No? Este hidrógeno Digamos que de la guanina Con la timina Tampoco va ¿No? De repente aquí El único enlace posible Podría ser No sé A ver Revisa de uso Este de repente ¿No? La timina Este oxígeno Con alguno de estos hidrógenos ¿Sí? La timina Con la guanina Pero es uno solo ¿Sí? Después no es posible Normalmente En circunstancias normales Que la adenina A par de base Con la citosina Y la guanina Con la timina Ahora otra cosa Es que también Sirve mucho acordarse Sobre todo Cuando ya uno empieza a hablar De disociación del DNA Cuando se puede separar La doble hélice Etcétera De por qué El DNA Se empieza a replicar En determinado punto Y no en otro Etcétera Es recordar Que La unión De guanina Y citosina Es más fuerte Es más energética Que la adenina Timina ¿Por qué? Porque estos son Tres puentes de droga Y estos son simplemente Dos ¿No? Entonces cuando el DNA Se tiene que separar ¿No? Y se lo calienta Porque eso es lo que se usa Para separarlo En sus dos cadenas ¿Ya? Cuando se calienta Las primeras regiones Que empiezan a separarse Es donde hay más adeninas Frente a timinas Que guaninas Frente a citosina ¿Sí? Y eso tiene que ver Mucho con la temperatura En la que es posible Separar el DNA Eso Algo vamos a hablar En su momento En capítulo de flujo La información genética Y eso Le van a dar Mucha aplicación A ustedes En biología Molecular ¿No? Por ejemplo Para Para entender El punto medio El punto medio De fusión del DNA Tiene mucho que ver La temperatura Cuando hablan De PCR ¿Sí? Que está tan de moda ¿No? ¿Sí? Diagnóstico del coronavirus Se está haciendo Por PCR ¿No? Que es La abreviación De la reacción En cadena De la polimedaza ¿No? Que es una técnica Que me permite amplificar Innumerables veces Una pequeña sección De De DNA Que me sirva Con algún propósito De identificación De diagnóstico Etcétera ¿Sí? Entonces Esta es la relación Frente a frente ¿No? Yo siempre digo Esto es como las fiestas No importa Quien baile A tu lado ¿Sí? Sí La secuencia de bases Puede ser Más restricciones Pero sí frente a frente ¿No? Si a mí se me ocurre Ir a bailar Con la que no es mi pareja Pues no me va a ir muy bien ¿No me? Aquí es lo propio ¿No? La de Nina Siempre con la timina Y la guanina Con la cita Ahora cuando Veamos un poco De mutación Y después Veamos más adelante Van a ver que a veces Se da esos casos ¿No? Pero esas ya son Cosas Que en las que actúan Principalmente Agentes químicos ¿No? ¿Y qué hacen básicamente Los agentes químicos? Pues modifican Estos grupos Que hacen los puentes De hidrógeno ¿No? Algún agente químico Puede devolver este grupo Ceto Es un grupo Ceto ¿No? 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 Lo puede devolver El grupo Enol Es un alcohol Se abre este enlace Se pega un hidrógeno Y esto ya no es posible Porque va a haber un hidrógeno ¿Sí? O otros agentes Pueden Transformar estos grupos Imino ¿No? O perdón amino En grupos En grupos imino Es decir Se pierde un hidrógeno Entonces se cierra Y el nitrógeno Se queda con un solo hidrógeno ¿No? Entonces en esos casos Los apareamientos Son No los Los normales Digamos ¿No? En la biología Es muy difícil Hablar de anormal ¿No? Incluso es a veces hasta Discriminatorio De decir Usar ese tema ¿No? Y no en el sentido Estamos acostumbrados a esa palabra ¿No? Sino hasta en el sentido biológico ¿Ya? Una aclaración Por ejemplo El El RNA ¿No? Tiene uracilo En vez de timina ¿Y qué es el uracilo? El uracilo es Igualito que la timina ¿No? Solo que en vez de Existir este grupo metilo Existe un hidrógeno ¿Ya? Y esa Esa estructura La llamamos uracilo ¿No más? Ya la única Diferencia ¿No? También A veces Hablamos de análogos De base ¿No? Es decir Análogo Parecido ¿No? Parecido a una base Por ejemplo El 5-bromo uracilo ¿Sí? Quiere decir Que en esta posición No hay ni metilo Ni hidrógeno Hay un bromo ¿Sí? Y eso por ejemplo A la vez Es una causa De posible mutación ¿No? Porque al 5-bromo uracilo Ya no le gusta mucho Hacer par de base Con la adenina Sino Con la guanina ¿No? Entonces Ahí puede haber Un cambio importante ¿Bien? Bueno Para acabar este tema Vamos a hablar De algunas diferencias Que existen Entre el DNA Y el RNA ¿No? ¿Ya? Es una especie Es una especie De tablita ¿Sí? Ya De repente Lo más importante Que en forma general El DNA siempre es Bueno No sé En forma general Es doble hélice ¿Ya? O doble cadena O doble cadena Como quieran llamar Doble hélice O también se llama Doble Doble cadena En cambio este es Generalmente Simple cadena ¿Sí? Ahora Creo que ya les dije antes Hay excepciones ¿No? A veces Hay virus Que tienen DNA Simple cadena ¿Ya? Y hay virus Que tienen RNA Doble cadena Entonces Esas son las excepciones Pero en general En los seres vivos Se conserva esto de Que este es Doble hélice Y este es Simple cadena Ahora Esto también Hay que aclarar Esta simple cadena Puede adoptar Configuraciones Tridimensionales ¿Sí? Es muy difícil Que exista Una cadena De RNA Larga ¿No? Más de 100 200 nucleótidos Que no sufra Digamos Apegamientos Internos ¿No? ¿Ya? Nuestra región De Adeninas Por ejemplo Encuentre por allá Una región De uracilos Y eso Ocasione Plegamientos Esa es la palabra Que me conoce Sí Plegamientos Internos ¿Ya? Y termina Pues la RNA Adoptando Configuraciones Tridimensionales ¿No? El mejor ejemplo De esto Es por ejemplo Los RNAs De transferencia ¿Sí? Los RNAs De transferencia Son cadenas Pequeñas Relativamente ¿No? Pero que adoptan Formas Tridimensionales Muy interesantes ¿Ya? Básicamente una ¿No? La de Trébol Que se llama Pero que Incluso ella Todavía tiene Legamientos Mucho más Refinados Por dentro ¿Ya? Bueno Esa sería Ahora Luego La DNA Tiene Dezoxirribosa ¿No? Ponemos un extenso Dezoxirribosa ¿Ya? Y el RNA Tiene simplemente Ribosa ¿No? De ahí viene el nombre ¿No? Ácido Dezoxirribonucleico ¿Sí? Ácido Ribonucleico ¿Ya? Ahora recuerden Dezoxirribosa Quiere decir Que no hay El oxidrilo En la posición Dos prima ¿Sí? Aquí se lo voy a poner Sin oxidrilo En Dos Prima ¿Ya? Ahora En la desoxirribosa Sí hay O en la ribosa Hay oxidrilo En dos prima ¿Estamos? Bueno También se van a encontrar Con alguna excepción Por ejemplo En algunas técnicas De biología molecular Sobre todo Lo que se llama Secuenciación De ácidos nucleicos Se usan D-deoxinucleótidos O D-deoxinucleótidos D-deoxi O D-deoxi ¿Qué quiere decir? Que le faltan Dos oxidrilos ¿Ya? ¿Ya? Entonces uno En la posición Dos prima Y otro En la posición Tres prima ¿No? Esos dos oxidrilos Que hemos pintado En el anillo ¿No? La posición Dos y tres Que estaban Colgando en la ribosa Pues Ambos se pierden ¿Ya? Y eso tiene Su utilidad Repito En Algunas técnicas De biología molecular Principalmente Repito La secuenciación De ácidos nucleicos Que es una técnica Que de hoy en día Permite pues Hacer Innumerables Cosas ¿Sí? Bueno En el DNA Decíamos Hay adenina Hay guanina Hay timina Y hay citosina ¿No? En el RNA Hay adenina Hay guanina Hay uracilo Y hay citosina ¿Sí? Y esta ¿No? La principal Diferencia Ahora En el RNA También existen Algunas bases No muy comunes ¿No? Como por ejemplo La inocina ¿Ya? La inocina Es una base nitrogenada Pero que no es ninguna De estas Ya no está metida En el DNA En el DNA Es adenina Que termina guanina Y citosina ¿Sí? En el DNA Sí Como es transitorio ¿No? Puede incorporar Ese tipo de bases No es No es La información genética Guardada ¿Ya? Recuerden Cada célula Tienes la información Genética De todo el organismo ¿Ya? Por eso es que En el sistema De clonación ¿No? De una sola célula Se puede obtener Todo un organismo Completo ¿Ya? Todos los tipos De células Tejidos Órganos Etcétera Pueden Están almacenados Dos ¿Sí? Es el sumum De la información El DNA En cambio El RNA Es una especie De tránsito De esa información ¿Ya? Entonces En algunas moléculas Puede existir Alguna base Que no sea esta ¿Sí? Como la inocina Repito ¿No? La inocina Por ejemplo Es parte De los RNAs De transferencia ¿Ya? Y ya vamos a ver Tiene un papel Muy importante En la traducción En la lectura De la información Que lleva El RNA mensajero Hacia los Ribosomas ¿Sí? Bueno Entonces Creo que son Las cuatro Diferencias Más importantes ¿Ya? Aquí Subrayar Que hay tres tipos De RNA Aquí hay un solo Tipo de DNA En los organismos ¿Sí? En cambio En el RNA Hay tres tipos ¿No? El RNA mensajero ¿Sí? Que vendría a ser El más abundante ¿Ya? Recuerden Que si nosotros Tenemos Treinta mil genes En algún momento Esos genes Se pueden expresar ¿Sí? Y se expresan En su producto Las proteínas Entonces De treinta mil genes Casi Casi Tenemos Treinta mil Proteínas ¿Ya? ¿Cuáles son las Casi Casi Que no Que hacen la excepción ¿Sí? Son Los RNAs Llamados Ribosomales ¿Ya? Ribosomales Que son Si no me equivoco Solamente Eh Tres ¿Sí? Tres Y los RNAs De transferencia ¿Ya? Que son Cuarenta y tres ¿Estamos? Evidentemente Hoy en día Se ha identificado Algunos otros RNAs Como por ejemplo Los micro RNAs ¿Ya? Son Segmentos Muy cortitos De RNA Pero que en general No entran Dentro de este grupo Estos son los tres Más importantes Los más abundantes Que pueden ser Cientos Miles ¿Ya? Mensajero Pocos RNAs Ribosomales Su nombre Está indicando Que son Son parte De la estructura Y también Cumplen funciones ¿Sí? Dentro del Ribosoma Y los RNAs De transferencia ¿Sí? Que son los Verdaderos Traductores En el flujo De la información Genética Son estas moléculas Muy importantes Las que pueden Leer la información Del RNA Mensajero Y además Acarrear El aminoácido Correcto Para que se vaya Sumando A la cadena Que desde Proteínas Que se va Sintetizando En el ribosoma ¿Ya? Todo ese Mecanismo Lo vamos a ver Con detalle En este capítulo Tan importante Que vuelvo a repetir Flujo De la Información Genética ¿Vamos? Bueno En el siguiente video Ya vamos a hablar De azúcares Y Yo creo que En el último Vamos a hablar De lípidos ¿Ya? Entonces Nos quedan A no mucho Tres videos Para terminar La parte de Composición química De los seres vivos ¿Sí? Y de ahí Ya entraremos La parte De estructura Celular Y de ahí Vamos a hablar ¿Tres? De ahí